Lalalala A este va uno, a este va uno Era un show de talentos De animales Entonces salió un perro, ¿no? Y haciéndose patitas Y con un balón aquí Y la gente como Y luego, no, un chimpancé ¿Y qué sabe hacer? No, el bato hace videos para YouTube Y ahí es que Hizo su anexito Y todo Y todo, ah, no, va ganando el chimpancé Y de repente Se escucha un Una explosión de colores Y luces Y baja un periquito así volando Y aterriza en medio de la pista No, ya ganaste Y se acercan al periquito Periquito ganaste Dijo, sí, pero ¿Quién fue el hijo de su mamá El que me puso un cohete en el culo? No Dicen que estaba la mujer maravilla Estaba Hércules Y estaba el jorobado Así de los cuentos Estaba el jorobado Y luego dice la mujer maravilla Pues yo soy la mujer más hermosa, la más fuerte La más bella de todo el mundo No, no eres, tiene que haber uno en el mundo No, yo soy la mejor de todo el mundo Dice, a ver, pues ve y pregúntale a Dios A ver si es cierto que tú eres la más La más guapa, la más inteligente Y la más bella Y dice, va, 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 va al cielo con Dios Y regresa acá bien coquete Y dice, efectivamente, soy la más hermosa de todo el mundo Y llegó Y luego de repente llega Hércules Y dice, no, pues yo soy el vato más fuerte El más inteligente Y el vato acá que más la trae de todo el mundo No, tiene que haber uno mejor El público diciendo No, yo soy el vato más fuerte Sí, güey, estaba platicando con toda la banda A ver, pues ve y pregúntale a Dios Dios es el que sabe todo A ver si es cierto Y va y pregunta a Dios ¿A qué Dios le preguntaron? A Dios, a Dios en el cielo Y luego regresó Hércules Y acá el vato acá Efectivamente, compa Yo soy el vato más Y luego llega el piñón jorobado Y dice, no, hombre, güey Pues yo soy el más feo El más pendejo Y el más jorobado Y el más gordo Y el más estúpido Y dice, no, no creo, güey El chile no creo que seas tú Y dice, no, hombre El chile, güey, sí, güey Yo soy el más feo A ver, güey Pues ve y pregúntale a Dios A ver si es cierto Y el vato se va, güey Va al cielo, güey Y el vato regresa, güey Acá bien pensativo Y dice, no, tienes Franco Escamilla Oye, güey Dicen que hicieron Que hicieron una mierda, güey En toda la p*** selva, güey Todos contra todos, güey Así, güey La p*** jirafa con el león, güey Y el p*** El jaguar, güey Con un zorro Y todos c*** contra todos, güey En la selva Sí, güey Todos contra todos, güey Y luego de repente, güey Dicen, ajá, no m*** Dice un puma No m*** Mira el burro, güey Se puso condón Dicen, no, no m*** Está cogiendo la serpiente A ver, valero, venga Venga, venga, venga A la c***, t*** No ¿Qué le dijo una impresora A otra impresora? ¿Qué? ¿Qué le dijo? ¿Esta hoja es tuya O es impresión mía? A ver, con chiste Oye, güey Dice que llegaron los animales Allá con Dios Que nada Quejándose Y le dice la gallina A Dios Y le dice Eh, ¿qué onda Dios? Ya estuvo, güey Yo bata ahí un ch*** O a mí me haces el fundido Más grande Vuelvo más chico Dice, pero al chile Yo siempre batallo, güey Cuando cago Y entro los p*** Acá No, no es cierto Cáense el hocico, hombre Cáense el hocico Y le dice No, no, estaba Y llega la c*** jirafa Y dice ¿Qué pasó, jirafa? Dice, no, ya estuvo bueno Dice, a mí me ponen La comida arriba, güey Y tomo agua abajo ¿Qué pedo con eso? No tiene coherencia Me batallo con el cuello, güey Arréglame el c*** Por favor, güey Ah, está bueno, jirafacito Va a llegar Y lo va llegando el burro Dice, ¿tú de qué te vas a quegar, burro? Si no, yo no me quejo Ahí terminó nuestra ensalada de chistes